Conmigo, si ella no te está mandando Te ofrezco primero en su mano Es mía, te ofrezco primero en su vida Esa mujer es mía, no se esté contigo es mía Esa mujer es mía, no se esté contigo es mía Aunque la besa es mía, aunque la desea el amor es mía Esa mujer es mía, no se esté contigo es mía Aunque la besa es mía Eres una abusadora, porque apenas usa ropa Sabe cuando la desea Esa mujer es mía, no se esté contigo es mía Y te de beso conmigo, ella está pensando en ti Aunque la besa es mía, no se esté contigo es mía Aunque la besa es mía, aunque la desea el amor es mía Esa mujer es mía, no se esté contigo es mía Aunque la besa es mía